Si ustedes son, para seguir con la actualidad judicial, si ustedes son vecinos de la isla de Tenerife y sobre todo del norte de la isla de Tenerife, seguro que en alguna ocasión han ido a bañarse a la playa del Boyuyo, una de las mejores playas que tenemos en el norte de la isla de Tenerife. Bueno, seguro sí que se han ido a bañarse al Boyuyo, han pasado sí o sí por el restaurante que se encuentra en la ladera que da acceso a la playa, el Boyuyo Beach. Bueno, pues que sepan que el representante legal de la empresa que explota este restaurante, el dueño de este restaurante y promotor de una serie de obras en las propias instalaciones del restaurante, tendrá que sentarse en el banquillo acusado por un presunto delito contra la ordenación del territorio. La fiscalía le pide dos años y medio de cárcel por realizar una serie de obras, ahí están viendo en esas imágenes, que básicamente consistieron en la construcción, en la ampliación de las instalaciones del restaurante, en esa terraza que están viendo en las imágenes con un suelo entarimado, en ese kiosco bar que se construyó, todo esto en un suelo rústico, aquí se ve mucho mejor en este plano, en un suelo rústico que está protegido y donde no caben este tipo de usos como primer uso, ya que lo que cabe es el uso agrícola de regadío, por el plan especial del rincón que se aprobó, bueno, pues ya hace muchos años, ya a finales de los años 90. La realidad es que estos hechos fueron denunciados por la coordinadora ecologista del rincón, que lleva muchísimos años haciendo una labor muy valiosa de cara a intentar mantener este enclave privilegiado del norte de la isla de Tenerife, o por lo menos mantenerlo a salvo precisamente de prácticas urbanísticas o de abusos urbanísticos, como el que presuntamente habría cometido el dueño, el promotor de estas obras y dueño de este restaurante, que hoy les adelantamos aquí en primicia, va a tener que sentarse en el banquillo de los acusados por un presunto delito contra el territorio, contra la ordenación del territorio, acusado por la propia fiscalía que le pide dos años y medio de cárcel, es la misma persona que regenta, por cierto, el chiringuito, el kiosco que se encuentra a pie de playa. Estos hechos, como digo, fueron denunciados en su día por la coordinadora ecologista del rincón, fueron desarrollados por la propia fiscalía que ha acabado, después de todas las diligencias, de toda la instrucción, presentando ese escrito de acusación. El juzgado de instrucción número 3 de la Orotava ha abierto el juicio oral, todavía no hay fecha, pero el promotor del restaurante El Boyudio y de esas obras va a tener que sentarse en el banquillo. Nosotros hemos acudido, por ejemplo, a la plataforma de Grafcan para comprobar el desarrollo, la evolución de esas obras y efectivamente entre los años 2018 y 2021 hemos visto como esa parcela que están viendo, todo es una misma parcela matriz, aunque nosotros vamos a considerar sobre todo esos dos terrenos separados que vemos en la parte superior, por encima de la edificación que se ve en la imagen, esto era el año 2016, en este caso terrenos completamente libres, después se empezaron a ocupar esos terrenos para una actividad de aparcamientos previo pago de los clientes y usuarios de la playa, esto tampoco en principio estaría permitido por el plan especial y en 2018 vemos como que ya se empieza a trabajar en uno de esos terrenos, parece que se van a empezar a colocar mesas que se quiere montar ahí una terraza y efectivamente en el año 2019 ya está prácticamente la obra bastante avanzada y en 2022 una imagen prácticamente actual, como hemos visto en ese vídeo, ustedes van por ahí y van a ver esas terrazas construidas en un suelo rústico, pero además en un suelo que es servidumbre de protección del dominio público marítimo terrestre donde no caben de ninguna manera estas obras, por eso entre otras cosas lo que dice la Fiscalía es que estas obras no solo son ilegales, por cierto se hicieron sin licencia, sin ningún tipo de autorización tanto por parte del Ayuntamiento como por parte de la Viceconsejería de Política Territorial que son las dos administraciones que deberían haber autorizado estas obras, no se hicieron con licencia, pero además la Fiscalía dice que es que no son autorizables porque no caben en base al planeamiento actual y por tanto además de la pena de cárcel pide que sean derribadas esas construcciones presuntamente ilegales. Bueno, por cierto, la causa también se encuentra como acusación popular la propia Coordinadora Ecologista del Rincón que pide una pena mayor, pide una pena de cuatro años para el promotor de estas obras porque también considera que se han realizado obras ilegales en el chiringuito de la playa, en el kiosco bar que se encuentra a pie de playa y también por el uso como aparcamientos de diversas zonas de esa finca que ocupa el restaurante El Boyuyo Beach. Bueno, pues nosotros para hablar de este asunto y para visibilizar un poco mejor también ese trabajo que realiza quien ha denunciado estos hechos, que es la Coordinadora Ecologista del Rincón, vamos a hablar con su portavoz, con Antonio Sánchez que ya nos acompaña. Antonio, muy buenas noches, gracias por estar esta noche en Mirame Televisión, sabemos que es un poco tarde, pero te agradecemos tu presencia para ayudarnos a entender un poco por qué esto que se ha hecho en la zona del Rincón no es posible ahora mismo con el Plan Especial en la mano. Muy buenas noches. Hola, buenas noches, antes que nada, buenas noches. Y solamente adelantar algunos datos para que no hayan confusiones. Esta denuncia o esta exigencia de información, lo mejor que tenemos es que consta en las actas del Consorcio del Rincón desde el año 2015, porque ya tuvimos una experiencia, no hace muchos años, aquí también en la misma zona, de que cerraron un restaurante y se nos echó en cara a la Coordinadora que si habíamos, por culpa nuestra, perdido 20 puestos de trabajo, etcétera, etcétera. Esto lo venimos denunciando nosotros desde el año 2015, cuando no existía ese restaurante que hay hoy en día, tan grande que puede tener seguramente muchos empleados y eso. La primera vez fue en el año 2015. Apenas un año de empezar el consorcio, después de estar 14 años paralizado, en una de las primeras reuniones que tuvimos en enero del 2015, ya demandamos información qué pasaba con las obras que se estaban viendo, sobre todo en cómo se iban ampliando los aparcamientos allí, cosa que no se tenía licencia tampoco. No solo cuestiones urbanísticas, sino ni siquiera de actividades. Allí que nosotros supiéramos no había ninguna licencia para poder tener un aparcamiento en el que se cobrara. Y a partir de ahí, desde esa fecha, después, en el 2017, que creo que fue cuando este propietario adquirió ese terreno, ese negocio, a partir de esa fecha también, y mantuvimos una reunión con él a los pocos meses de haberlo comprado, sin haber hecho todo eso, y le advertimos de que estaba en una zona privilegiada, que iba a tener seguramente un buen negocio en la ver competencia, pero que tenía que restringir aquello a lo que mandaba el plan especial y la ley. Pero nada, a partir de ahí, desde el 2017 hasta hace pocos días, que volvimos a presentar otro escrito otra vez por otras obras nuevas que ha seguido haciendo, y nada, presentamos escritos, como se quiera llamar, denunciados, en el registro del ayuntamiento, presentamos lo mismo en SEPRONA, presentamos en la Agencia de Protección del Medio y en COSTAS, o sea que todas las administraciones estaban desde un principio informadas de lo que se estaba haciendo allí. Y lo que nos ha sorprendido es cómo se ha dejado llegar a este extremo después de cinco años, que no sabemos en qué va a parar, está todo pendiente de que se celebre el juicio, y a ver en qué va a quedar. Pero claro, que después no se diga que por culpa de la coordinadora, en el caso de que saliese la sentencia en contra del propietario, que por culpa de la coordinadora se han perdido puestos de trabajo, un negocio nuevo, no sé cuánto, o sea, hemos advertido mucho antes de empezar a hacer ese negocio. Hombre, la ilegalidad no puede ser utilizada para fomentar la creación de puestos de trabajo, yo creo que en eso cualquier persona con un poquito de conciencia democrática lo tiene que tener claro. A mí, de lo que has comentado, Antonio, hay dos cosas que me llaman mucho la atención. Bueno, tres. Una es, ustedes le advirtieron desde el principio, prácticamente desde que compró los terrenos, que las actuaciones que podía hacer en un espacio con el plan especial en la mano, en ese espacio, en esa finca, eran limitadas. O sea, no puede alegar el promotor que no sabía que era ilegal lo que estaba haciendo. El día 3 de julio de 2017 me reuní con él, todavía el restaurante es cerrado, claro, no había ni siquiera empezado a modificar ello, me reuní con él, claro, él sabía ya quién era la coordinadora y quién era Toño Sánchez, y yo no tenía mucha información de él, pero le dije, bueno, lo único que te queremos decir es que si haces todo correcto y eso, vas a tener hasta el apoyo de la coordinadora porque queremos potenciar el rincón. Pero claro, si te sale, tú sabes que nosotros estamos muy pendientes de todo lo que se hace en esta zona. Y él dio la impresión de que lo comprendió, y yo no te preocupes que se va a hacer todo dentro de la realidad. Pero es que a los pocos, no había pasado ni siquiera dos meses, nos llegó, claro, la gente nos informa un montón de cosas, nos llegó a los dos meses más o menos de ese encuentro con él, no sé si habían pasado ni siquiera los dos meses, nos llegó un cartel que se iba a celebrar en la playa de Uyuyo, nos dice en el restaurante tampoco en la playa de Uyuyo, un concierto grandísimo. Claro, fuimos enseguida, una más que llegarnos a aquel cartel, fuimos al ayuntamiento a pedir información y nadie sabía nada de nada, ni policía, ni protección, nadie tenía ni idea. El alcalde tomó cartas en el asunto y resulta que no habían pedido licencia ni permisos de ningún tipo y al día siguiente se iba a celebrar un concierto que allí en la playa de Uyuyo se ha podido hacer una encerrona tremenda, una, yo qué sé, ocurre cualquier desgracia ahí o lo que sea, allí no tiene ni, no tiene, como tienen otros lugares, puerta de salida de urgencia, allí es todo por el mismo senderito. La verdad que una cuestión ahora que nombras al ayuntamiento, Antonio, porque claro, ¿qué papel ha jugado el ayuntamiento en todo esto? Porque al final esto no es un restaurante que esté en un lugar, es verdad que está en un lugar alejado del núcleo urbano de la Orotá, vamos a decirlo así, pero está en un lugar por el que pasa muchísima gente, sobre todo en verano, y son obras que obviamente yo creo que era voz populi, que se estaban realizando. El ayuntamiento nunca hizo nada por parar estas obras. No, que ya hemos visto en la práctica, se ve que no, y no solo lo sabía el ayuntamiento, lo sabía el grupo de gobiernos, lo sabían los grupos de la oposición, todo, con el año 2017 informamos a todos los grupos de lo que estaba pasando ahí abajo, pero no sé, y el ayuntamiento bastantes veces que lo hemos comentado, tanto en reuniones del consorcio, como fuera de las reuniones del consorcio, en reuniones del ayuntamiento, o con citas que hemos pedido, y lo sabían tanto el concejal responsable de urbanismo como el alcalde de Orotá. Pero no sé qué habrá pasado ahí, pero que nadie nunca se atrevió a ponerle el cacabela al gato, y así están las cosas en la situación que están ahora en la actualidad. Toño, te va a preguntar el compañero Oscar Martín. Sí, señor Sánchez, buenas noches. En caso, por especular o por saber algo más, en caso de que se hubiese celebrado ese concierto, que ustedes no hubiesen tenido esa información, ¿cree usted o tuvo la sensación o tiene la sensación que hubiese actuado el ayuntamiento o hubiese mirado para otro lado? Le pregunto además también de otra forma. ¿Han detectado ustedes en todo este camino posibilidad de vinculación o cierta connivencia entre el promotor y alguien del ayuntamiento, el propio gobierno municipal? No creo. Una cosa es que se mire para otro lado, pero otra cosa es connivencia, y eso no lo creo, pero que han dejado pasar muchos. Lo que sí está claro es que si no le entrego yo aquel día el cartel al alcalde y le digo lo que iba a pasar dos días después, seguramente se hubiese, casi seguro, se hubiese celebrado el concierto y no sabemos qué puede pasar en una playa como esa con miles de personas o con no sé cuántas cantidades grandes. Yo entiendo, señor Sánchez, que sí, que hubiese actuado el ayuntamiento, ¿no? Y hubiese parado el concierto, la actividad. No, no, eso de ahí no te puedo opinar porque no sé qué, si se hubiesen enterado, lo lógico es que... Sería lo normal, sería lo normal. Sería lo normal y lo lógico, sí. Bueno, Antonio, vamos a estar muy pendientes del... No, te iba, te decía que vamos a estar muy pendientes del desarrollo de este juicio, de cuando se convoque, vamos a estar allí presentes, porque al final los delitos contra la ordenación del territorio es algo que por desgracia se han ido, bueno, extendiendo cada vez con una mayor impunidad, aparecen en muchos lugares, sobre todo cercanos a la costa, y es necesario que empiecen a llegar ya, bueno, ya han llegado algunas, pero es necesario que se empiecen a castigar este tipo de comportamientos. Pero yo quería aprovechar, Toño, ya que te tenemos aquí, porque se publicaba en el periódico El Día, el pasado lunes, un escrito presentado en este caso, bueno, está firmado por Miguel Ángel González de Chávez Trujillo, que es el presidente de la agrupación de propietarios del Rincón, y básicamente el titular es El Rincón, sí, pero no así, ellos critican que después de 30 años de la aprobación del plan especial del que hemos hablado aquí, bueno, pues prácticamente no se ha hecho nada, que ellos como propietarios no pueden desarrollar sus actividades económicas y piden la revisión del plan especial. Aquello fue un hito, la aprobación de aquel plan especial, ahora no tenemos tiempo a abordarlo, pero fue un hito histórico, ¿no? Porque nunca en Canarias se había aprobado un plan especial con tanto consenso en un momento tan proteccionista, pero la realidad es que 30 años después está en tela de juicio, por lo menos por parte de los propietarios. ¿Cuál es la posición que tienen desde la coordinadora sobre este asunto? A ver, yo creo que ese escrito y el tema del Rincón se merece otro programa y aparte un programa casi dedicado únicamente y exclusivamente al tema, ¿no? El escrito es verdad, es bastante denso, es una hoja completa que le dedicó el periódico El Día a este artículo, pero claro, hay muchas cuestiones discutibles, ¿no? Primero de tacharlo de bolivariano, cuando fue un plan especial redactado por un equipo redactor impresionante que fue en aquella fecha aprobado por el gobierno, que hoy en día está otra vez en el gobierno, Coalición Canaria, no nos olvidemos, el plan especial fue en época de Manuel Hermoso aprobado, el visto bueno a todo el mundo, en la hemeroteca que tenemos de la coordinadora, una cantidad de halagos al plan especial desde altos cargos de la administración impresionante y además que fue a nivel de toda España, marcó un hito del plan especial del Rincón y lo que se podría hacer, eso de poder compaginar agricultura y turismo sin perjudicar a la agricultura, sino ir compensando, yo creo que eso ha sido de las cosas más novedosas que se han visto nunca, por lo menos en aquella fecha nunca se habían visto y ellos proponían un poco lo que después en Cataluña y eso ya empezaron a hacer los parques agrarios, que aquí también habría posibilidad, la ley del suelo habla de eso, de los parques agrarios y por qué no el Rincón, que sea la primera, ya que lleva con estos años y con el pedigrí que tiene la lucha esta, por qué no convertir la zona del Rincón en el primer parque agrario de Canarias, por lo menos, o de la isla de Tenerife, desde luego, pero ya te digo, tiene muchas cosas, el artículo es bastante amplio, tiene muchas cosas discutibles, claro, ahí hablan de que en verdad nos reunimos y estuvimos trabajando bastante, claro, cuando ya ellos cruzaron una línea roja a que nos habíamos marcado todas las partes de la revisión del plan, cuando ya habíamos desarrollado la hoja de ruta para el año siguiente, aparecen en la última reunión y nos dicen o la revisión del plan o rompemos la baraja, ahí entramos y al final se rompió el grupo aquel tan bueno que había, haciendo proyectos y haciendo propuestas en el consorcio y siempre, no como dicen ellos, siempre defendiendo el tema de la agricultura lo primero, porque es verdad que las obras que se han hecho y casi todo lo que se ha planificado en el rincón son cosas ajenas a la agricultura, cuando aquello precisamente es un lugar de protección agraria, protección agrícola, y sin embargo, ahí no se ha dedicado ni un solo euro al tema de la agricultura. Esto merece, me gustaría otro día si fuera posible, hacer un programa que invitase a las otras partes si quieren y debatir sobre el tema y el futuro del rincón, y más en estos momentos cruciales que estamos teniendo, lo del cambio climático y todo eso que nos achacan como que los queremos encorsetar, encorsetar, pero yo creo que la ciudadanía tiene derecho a preservar unos lugares como el mismo, preservamos espacios naturales, hay que preservar espacios agrícolas y más en estos momentos. Pues te vamos a tomar por la palabra, Toño, en el sentido de que vamos a asumir, o mejor dicho, vamos a recoger ese guante que los lanzas para organizar un programa especial, un debate importante sobre el futuro del rincón, porque estoy seguro que es un asunto que va a dar que hablar también en los próximos meses. De verdad, Toño, muchas gracias por acompañarnos y felicidades por ese trabajo de vigilancia también que realiza la coordinadora y que ha permitido, por ejemplo, que la fiscalía haya acabado precisamente sentando en el banquillo, al igual que ustedes como acusación popular, al promotor de estas obras presuntamente ilegales. De verdad, muchísimas gracias. Gracias a ustedes que nos ha dado la oportunidad de expresarnos aquí. Gracias. Toño Sánchez de la coordinadora ecologista del rincón, nosotros nos vamos dos minutos rápidos a publicidad y volvemos con más asuntos de actualidad. Gracias. 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 Gracias.